Voy a hacer una brecha en las notificaciones que ha sido el fin de la semana. Uno, si Berleno no ha sido en el juego, ¿será jugará mañana mañana? Sí, sí. Berleno va a jugar mañana, comenzando en el 11. Porque en nuestro plan con el jugador, hablamos con Javi García, el jugador del jugador. Necesitamos también, con Berleno, darle a él las oportunidades y los minutos en el juego. ¿Ha estado frustrado si tuviera que explicarle por qué tuvo que esperar a sus oportunidades? Estaba frustrado, Berleno. ¿Le has tenido que explicar el motivo por la espera? He hablado con él el primer día, el primer jugador, antes del primer jugador, para mi decisión. Y le doy a él también mi argumentación para la decisión. Y él está en la performance cada día en el entrenamiento. Y lo mejor para él, para nosotros, es cuando él está empezando a jugar con esta performance para nosotros y para él. Y estoy muy feliz con él. ¿Has visto algo en los entrenamientos que han hecho que has decidido no darle su debut en la Premier? Primero, la precisión es para trabajar y para saber los jugadores. Los jugadores, todos los jugadores, normalmente. Solo los jugadores que están en el equipo nacional. Los jugadores que vienen después son más difíciles para ver después. Pero las mismas oportunidades son para el jugador. Y creo que la performance de Peter Stetsch es una buena performance. Y él también piensa jugar porque está haciendo muy bien. Y con Leno, nosotros hemos firmado Leno para ahora, para mejorar con nosotros. Y para competir con otro jugador. Y estoy muy feliz con él cada día de trabajo. Y estoy esperando para jugar mejor. ¿Has decidido que Leno sea el jugador y el jugador para la Liga? ¿O si Leno juega muy bien, podrá mantener esta posición para él? La primera decisión para mí en cada jugador es la performance. Y mañana vamos a jugar con Leno. Pero en cada jugador vamos a ver cada jugador. Cada jugador y cada jugador es la preparación para continuar jugando. Pero no para darle a Leno o darle a Peter, y también lo mismo para Emi. Una competición para jugar. Vamos a comenzar mañana para dar a él estas oportunidades y estos minutos en el juego. En esta competición mañana. Pero vamos a continuar buscando y probando cada jugador. ¿Vale Torreira jugar mañana? Creo que es muy especial el jugador. No puedo darles esta posición con mañana con Leno. Pero otro jugador, prefiero decirle al jugador oficialmente, los primeros 11. Y lo que vamos a hacer mañana. ¿Por qué vamos a hacer mañana para que hemos cambiado? ¿Vale Torreira jugar mañana? ¿Cuál va a ser el jugador? ¿Vale Torreira jugar mañana? ¿Vale Torreira jugar mañana? en los juegos pero pensando en nuestra performance, en nuestra progresión y en nuestra progresión con los jugadores, pero vamos a cambiar y también en los 18 jugadores están en su gran jugador pero mañana vamos a darles primero el primer 11. ¿Van a jugar Emil Smith-Wall y en Ketia tanto mañana como en el partido de la Carabaoca? Para ahora y para el modelo de match están en el 18 jugador y luego vamos a decidir. ¿Puedes decirnos dónde están sus habilidades y dónde quizás tiene que mejorar para combinar la Premier League con lo que viene con él? ¿Cuáles son las fortalezas de Bernd Leno y en qué debe mejorar para jugar en la Premier League? Minut's experience he's here because he showed us his quality and the quality for the goalkeeper for me is complete and he has and then he's tomorrow is going to start and I want and we want he can he can do a long way here in in Arsenal he's young are you confident he can come into the team and play the way you want your goalkeeper to play you can play out in the back tienes la convicción de que él es capaz de jugar con el balón desde atrás yeah but each each goalkeeper they have different qualities Peter Bernd and 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 but they cannot change our style and maybe one quality is better Leno than than Peter maybe one quality is better Peter than than Leno and with and with with Emi but we need the same style and to work to to improve each each goalkeeper in our style and they they are working each training every day with 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 Javi Garcia and with us to to do that things have to do that